hola chicos cómo están un saludo para ustedes y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal miren chicos lo que vamos a elaborar el día de hoy estos preciosos apliques de elefante que los pueden utilizar para sus adornos para la ropita incluso para ganchitos de cabello o para cualquier cosa que ustedes quieran utilizar también lo pueden utilizar como llaveros y realmente se hacen de una forma muy fácil y muy sencilla una recomendación chicos que les doy es que si van a utilizar estos elefantitos en ropa de bebé traten de utilizar los ojitos bordados hacerlos de forma bordada o hacerlo con ojitos de seguridad bueno chicos para comenzar vamos a utilizar una aguja de 1.4 algo muy importante chicos es el tamaño del hilo dependiendo del tamaño del hilo que nosotros vayamos a utilizar de ese tamaño nos va a salir el elefantito fíjense este elefantes tienen las mismas medidas pero lo hice con un hilo un poco más delgado y con una aguja 1.2 entonces fíjense como me quedo mucho más pequeño que éste este aproximadamente mide tres centímetros y medio y este es el tamaño ideal ahora si lo quieren hacer de una forma más chiquitica pues bueno utilicen un hilo más pequeño ok chicos para comenzar vamos a hacer un anillo mágico de la siguiente forma luego vamos a hacer tres cadenas una vez que tenemos las tres cadenas vamos a hacer 11 puntos altos una vez que tenemos los 11 puntos altos procedemos a apretar todo lo que podamos y luego vamos a unir vamos a utilizar 1 2 3 y unimos con un nudo deslizado quedando de esta forma luego vamos a subir con tres cadenas ahora chicos vamos a realizar aumentos es decir vamos a hacer dos puntos altos en cada punto para comenzar aquí mismo vamos a hacer un punto alto y luego vamos a hacer dos puntos altos en cada punto y luego vamos a hacer dos puntos altos en cada punto para un total de 24 puntos y ahí vamos dos tres cadenas dos 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 Gracias por ver el video. Y aquí 23, 24 y unimos con un nudo deslizado, de la siguiente forma. Ok chicos, para continuar vamos a hacer 3 cadenas, vamos a elaborar ahora lo que es las patas de nuestro elefante, para eso vamos a hacer 3 cadenas. Y ahí mismo, en el mismo punto, vamos a hacer 3 puntos altos, en el mismo punto. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas nuevamente y vamos a unir con un nudo deslizado en el punto que está al lado donde hemos hecho los 3 puntos altos. De esta forma. Luego vamos a hacer 3 puntos escondidos. 1, 2, y 3. Aquí vamos a hacer 3 cadenas para la otra pata. 1, 2, y 3. Y vamos a hacer 3 puntos altos ahí mismo. 1, 2, y 3. Luego hacemos nuevamente 3 cadenas. 1, 2, y unimos con un punto deslizado en el siguiente punto. De esta forma. Ahora vamos a hacer 5 puntos deslizados o punto escondido. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora vamos a hacer lo que es la colita de nuestro elefante. Para hacer la colita de nuestro elefante, vamos a hacer 2 cadenas. 1, y 2 cadenas. Y luego vamos a hacer un punto escondido en la cadena anterior. No en esta, sino en la anterior. Ahí vamos a insertar nuestra aguja y vamos a hacer un punto escondido. De la siguiente forma. Luego vamos a hacer aquí mismo, en el punto anterior, vamos a hacer otro punto escondido. Y luego vamos a hacer 6 puntos escondidos más. Aquí mismo, un punto escondido. Y ahora vamos a hacer 6 puntos escondidos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y les va quedando, de esta forma, lo que es la colita de nuestro elefante y las patitas del mismo. Ok chicos, ahora vamos a continuar con lo que es la cabeza de nuestro elefantito. Para eso, después de que hicimos los puntos deslizados, que fueron 6 puntos deslizados, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. ¿Qué sería este? Aquí hacemos un punto bajo. Luego, en el siguiente punto, vamos a hacer un punto medio alto. Tomamos lazada, insertamos, y pasamos nuestro hilo por los 3, porque es un punto medio alto. Luego, vamos a hacer 2 puntos altos en el siguiente punto. Es decir, vamos a hacer un aumento en este punto. 1, y 2. Luego, vamos a hacer otro punto alto en el siguiente punto. Recuerden que eran 2 aumentos de puntos altos. Ahora, vamos a hacer un aumento de un punto medio alto en el siguiente punto. ¿Qué sería aquí? 1, y 2. Recuerden que son 2 puntos dentro del mismo punto. De la siguiente forma. Luego, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego, en el segundo punto de regreso, vamos a hacer un punto deslizado. Sería aquí, 1, 2. En este, vamos a hacer un punto deslizado. de la siguiente forma. Luego, vamos a hacer 3 puntos deslizados más en los siguientes puntos. 1, 2, y 3. Ahora, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. 1, y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. 1, y 2. Ahora, en los siguientes puntos vamos a hacer 3 puntos deslizados. Para terminar nuestro elefantito. 1, 2, y 3 puntos deslizados. Procedemos a sacar nuestro hilo. Cortamos y vamos a esconder este hilo. Cortamos y vamos a esconder este hilo. Bien. Procedemos a amarrar. Como ustedes saben, cuando me quedan en la parte de atrás, generalmente me gusta amarrar, pero vamos a pegar más el hilo este del nudo deslizado. Vamos a ponerlo un poquito más acá. De esta forma, ahora sí, fíjense, vamos a proceder a amarrar en la parte de aquí atrás, y así van a quedar nuestros hilos muy bien asegurados. Cortamos. Ajá, fíjense cómo va quedando nuestro elefantito. Ahora, vamos a hacer la oreja de nuestro elefante. Para hacer la oreja de nuestro elefante, vamos a hacer un círculo mágico. Hacemos lazada. Y vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, y tres cadenas. Luego, vamos a hacer ocho puntos altos alrededor del círculo. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ocho. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Y unimos con un nudo deslizado. De esta forma. Jalamos un poquito nuestro anillo mágico. Y finalizamos con un punto bajo. De esta forma. Dejamos el hilo un poquito largo. Porque ese nos va a servir para unir nuestra oreja al elefante. Sacamos el hilo. Y ahora vamos a unir la oreja al elefante. Y ahora vamos a unir la oreja al elefante. Y ahora vamos a unir la oreja al elefante. Y ahora vamos a unir la oreja al elefante. Y ahora vamos a unir la oreja al elefante. Y ahora vamos a unir la oreja al elefante. procedemos a cortar ajá y fíjense que ya está listo nuestro elefantito le estaría faltando es su ojito y ese lo vamos a pegar con un poco de silicón como ya saben si lo van a utilizar para ropa de bebé pues les recomiendo que utilicen ojos de seguridad o ojos bordados bueno chicos miren así quedarían nuestros elefantitos tejidos a crochet espero que les haya gustado y bueno chicos será hasta un próximo vídeo bye